Distillantes Dice que me quiere, dice que me adora, todo es falsedad Siento en mi corazón un engaño fatal Dice que me quiere, dice que me adora, todo es falsedad Siento en mi corazón un engaño fatal Todo ha terminado, ya mi vida ha cambiado Ahora soy muy feliz con mi nuevo querer Todo ha terminado, ya mi vida ha cambiado Ahora soy muy feliz con mi nuevo querer Para Antonio y Luchito Chávez Los gigantes de la cumbia Dice que me quiere, dice que me adora, todo es falsedad Siento en mi corazón un engaño fatal Dice que me quiere, dice que me adora, todo es falsedad Siento en mi corazón un engaño fatal Todo ha terminado, ya mi vida ha cambiado Ahora soy muy feliz con mi nuevo querer Todo ha terminado, ya mi vida ha cambiado Ahora soy muy feliz con mi nuevo querer Sonido Bernal En mala, con cariño Siento en mi corazón un engaño fatal 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 Siento en mi corazón un engaño fatal